La semana pasada estuvimos charlando, no lo pudimos tener aquí en el programa, pero sí, hoy ha dicho sí. ¿Cómo anda señor Joan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. La verdad que, bueno, contento por ahí con la decisión que he tomado. Así que, bueno, acá un poco más tranquilo en la ciudad de Rolá. Bien, Eduardo, el lunes pasado nosotros comentábamos un poquito, bueno, saqué un poquito de información de una página. Hay gente que ha estado leyendo lo que escribiste vos, que la verdad que se nota que está escrito con el corazón, con el sentimiento, con la garra que ponías dentro de la cancha, con todas las cosas que te han pasado en tu vida. Y la verdad, muy bien redactada y, bueno, con mucho sentimiento. Sí, un poco era escribir y agradecer a todas las personas que estuvieran al lado mío durante todos estos años, de muchos sacrificios, de tantos viajes y competencias. Y, bueno, momentos lindos, momentos no tan lindos. Pero, bueno, creo que es como por ahí cualquier trabajo. El tenis siempre fue algo que lo disfruté muchísimo. Y, bueno, un poco era agradecerle a todas las personas, contar un poco por qué mi retiro. Y, nada, la verdad que lo tomé muy bien. Estoy muy contento con la decisión y, bueno, acá estamos, a cosas nuevas. Y hasta donde se pudo, dar lo máximo, como siempre. Sí, eso no me voy a reprochar nunca nada. Creo que siempre traté de hacer todo lo mejor. Dí el 100% de mí en los entrenamientos, en todos los torneos, en todo lo que tuve que hacer. Y, bueno, por eso hoy estoy con la decisión bien tomada, sin guardarme nada. Y, bueno, por eso estoy contento. Fue una decisión difícil, fácil, porque la venía masticando, por el hecho de la lesión que tuviste en Suiza, ¿era en Francia? En Suiza. En Suiza. Después de esa lesión, ¿no pudiste volver a retomar el ritmo? Mirá, fue una decisión que ya venía tomándola hace, por ahí, tiempo. Seguro que la lesión me fue una ayuda grande para tomar la decisión. Una cosa, estar en el circuito y otra cosa, venir parado. Pero, bueno, ya no tenía, por ahí, las ganas y el sacrificio que tenés que hacer para volver a estar a ese nivel. Así que, bueno, cuando no tenés la convicción de hacer algo, creo que se te hace mucho más difícil. Y, bueno, creo que fue una etapa muy linda. Era de cerrar un ciclo y, bueno, como te dije recién, a empezar nuevos proyectos, cosas nuevas que me motivan mucho. Y hay muchos. Proyectos hay, cosas nuevas también. Una es la escuela de tenis que tenés en Tierra de Sueños 2. Sí, primero que todo, quiero hacer un poquito más de base acá en Rotland. Por lo menos no viajar en estos primeros meses, estar un poquito más tranquilo. Sí, hay muchísimos proyectos. Primero, desarrollar la academia, que hay mucho para crecer. Hay muchos chicos que juegan muy bien y es lindo por ahí enseñarles y, bueno, por ahí aportar un poco toda mi experiencia. Por otro lado, también la fundación, que hay mucho para crecer y es un área que me gusta mucho, con personas con discapacidad. Y, bueno, hay muchos proyectos entre las dos cosas. Y, bueno, por ahí también cositas aparte de organizar eventos. Y, bueno, hay muchísimas cosas que me motivan y, bueno, a poquito vamos a ir haciendo. Aparte, llega el momento de poder disfrutar más de la familia, más de mamá, más de los hermanos. Bueno, a la que más le dolió me parece que la noticia fue mamá. Sí, sí, siempre. Pero bueno. Justo toqué un día hablar por teléfono y justo hacía uno o dos días que había escrito la carta a vos y estaba media todavía y nada. Pero la verdad que... Sí, pero bueno, creo que... Un género esta, ¿eh? Sí, es un fenómeno. Siempre apoyándome en todo. Bueno, no se lo esperaba mucho, se enteró, creo que junto con todos. Yo la decisión ya la tomé hace tiempo. Traté de pensarla un poquito más para tener la decisión bien adecuada. Y, bueno, creo que no se lo esperaba, pero bueno, ya está, la decisión está tomada. Y, bueno, me bancó, me bancó en la decisión como me bancó toda mi carrera. Eso es lo que te iba a decir. También ella dio todo. Sí, ella, desde acompañarme de los torneos tan chiquititos, por todos lados acá en Argentina. La verdad que sí, empezamos a hablar y muchos torneos, muchos recuerdos y muchos viajes que también me acompañó. Así que, bueno, también un poco toda esta carrera es parte de ella, de mi viejo, de mi familia, que apoyaron siempre en todo momento. Ese fue el pilar fundamental para iniciarse, fue tu viejo. Y, bueno, después, bueno, estuvo ella a la par. Y no hace mucho tiempo atrás te dieron un premio en las parejas. Y un día yo charlando con ella, es decir, vimos la filmación y se le corrió una lagrimita a mamá. Y ella nos decía que recordó ahí en los primeros tiempos cuando te llevaba vos, que eras muy chico, a poder jugar allí en las parejas. Sí, sí, me acompañó muchísimo. Desde que creo que tenía 5 o 6 años que empecé a jugar torneos por ahí en la zona. Y por ahí tuve la suerte de siempre destacarme en las categorías. Entonces empecé a jugar provinciales, nacionales. En todos los torneos por Argentina me apoyó muchísimo. Tuve la suerte de poderla llevar a un par de Copa Devis en Francia, en otros lugares. Entonces, creo que en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires muchas veces. Y, bueno, fueron listos momentos. Siempre los viajes, cuando viajan familiares, siempre es mucho más cómodo y más placentero. Así que estuvo muy bueno. Bueno, ahora, disfrutar, como dijimos recién, de la familia, la novia, los amigos, todo tranquilo aquí en Roldán. Y así, cerquita, no hay nada ya en pista. Bajar un cambio, hacer las cosas despacito, paso a paso, diría Mostaza Merlo. Pero siempre bien encaminado, por ejemplo, como desde que iniciaste ahí la academia, ¿no? Sí, como yo digo, primero te tenés que hacer fuerte en un lugar e ir creciendo. Hoy en día el objetivo principal es desarrollar la academia. Creo que está muy bien la academia. Y de a poquito vamos haciendo cosas interesantes. Y, bueno, sí, pero me tomé estos seis meses para estar tranquilo, ir pensando un poco más en el futuro. Y a disfrutar de otras cosas. Ir a jugar fútbol con mis amigos. De comerme un asado los fines de semana o durante la semana. Cosas que durante 20 años no lo pudiste hacer casi. Exactamente, se extrañan muchísimo durante toda la carrera de tenis. Y hoy, nada, disfrutarlos. Creo que por ahí ir a jugar fútbol con mis amigos durante 20 años no lo pude hacer. Y hoy hacerlo lo disfruto muchísimo. Seguro, vale un montón eso. Exactamente. ¿Habrá algún partido de despedida? No sé si te lo podemos preguntar a vos. Quizás haya otra persona que lo pueda llegar a organizar. O traer a, qué sé yo, a una persona que se haya retirado también del tenis. No sé, son muy amigos de David. Así que, pero bueno, David, andan en los autos ahora. Hemos visto un montón de fotos de un rally que está corriendo por allá por Esquel. La verdad que eso le enloquece a David, ¿no? Sí, está corriendo el circuito nacional de rally. No le va nada mal. Siempre le falta un poquito, pero siempre está primero ahí para ganar y le falta un poco. Pero bueno, es un poco la inexperiencia. Pero es un gran corredor de rally. Y es un gran tipo también. Es un gran tipo. La verdad que conmigo tiene una relación increíble. Siempre me apoyó muchísimo. Él siendo más grande que yo siempre me tuvo un poquito como aprecio y siempre me guió bastante bien. Así que bueno, lo del despedida no sé. La verdad que hoy no lo tengo en la cabeza. Esa parte un poco más adelante puede llegar a ser, pero en un principio no. Estamos un poco más tranquilos. Estar un poco más tranqui y eso a lo mejor viene más adelante. Así como estuvo el flaco Chela aquí en Roldán. Bueno, quizás podamos tener... Sí, ojalá. ...la visita de alguien más así organizado por ustedes o quizás por otras personas que lo organicen para poder... qué sé yo, ver dos monstruos del tenis como fueron ese día que jugó el flaco con vos. Y bueno, hubo medios de Rosario de todos lados cubriendo todo eso. Sí, fue un gran evento. Estuvo muy bien organizado y bueno, siempre traer figuras como el flaco Chela en su época es algo muy lindo para Roldán. Por ahí no está la posibilidad de traer todos los días a alguien de gran trayectoria. Y ojalá, siempre... Más que nada por la amistad que tienen ustedes. Sí, lo quiero traer a David acá a Roldán. Ya el año pasado estuvimos muy cerquita de hacer algo junto por cuestiones más personales. No lo pudimos hacer. Y bueno, yo creo que si no es este año o el año que viene a armar algo con él va a ser... Creo que está bien encaminado. Así que bueno, da poquito. Hoy en día estar un poquito más tranquilo. Y bueno, eso es un poco también lo que quiero. Que los chicos puedan ver a figuras internacionales de tenis. Y que tengan a alguien a quien apoyarse. Por algo, por ahí, algunos de los chicos lo tienen como ídolo. Algunos. Y va a llegar el momento que lo van a ver acá en Roldán. Hablando de las lesiones y que no se pueden llegar a terminar de acomodar. Hace un rato estaba leyendo. Juan Martín del Potos se tiene que operar otra vez de su muñeca. Y aparentemente no va, ¿eh? No va. Dice que va a seguir luchando. Pero bueno, son lesiones muy molestas y muy complicadas. Sí, estuve... No vi mucho, pero vi el video. Una parte del video que hizo hoy. Y sí, realmente tiene una lesión complicada en la muñeca. Que ojalá la pueda solucionar. Las ganas las tiene. Quiere volver. Y bueno, el tenis le sobra para jugar. Entonces creo que va a poder hacer algo importante. Pero siempre el cuerpo tiene que estar al 100%. Si estás en un 95%, es muy difícil llegar a ese nivel. Creo que todo lo que hay que hacer y que es muy sacrificado en el sentido de entrenamiento. Si no lo podés hacer y la cabeza te juega un 1% en contra. En la cancha se denota la diferencia. Porque hoy en día a nivel internacional vemos chicos que tienen muy buen tenis, pero aparte tienen muy buen estado físico. Que esa es la gran diferencia. Entonces quizás por ahí puedan sobrellevar en algún momento adverso en el partido con lo físico. Sí, hoy en día se está jugando con mucha potencia, muy físico lo que es el tenis. Y se está marcando una diferencia grande con eso. Pero bueno, por eso, teniendo un grado de dificultad es muy difícil. Teniendo que estar al 100%. Hay torneos que lo podés manejar, pero para el nivel y el objetivo que tiene él, que seguro es estar top 10 y top 5, a ese nivel es mucho más difícil. Y es mucho más exigente. Contanos un poco de la escuela de tenis. Sabemos que está Damián Leguizamón allí trabajando en medio reacio a las notas y a pasar un poco de información. Pero por ahí sabemos que hay chicos que están en un muy buen nivel. Yo te lo voy a traer a Damián que hable un poco con los chicos. Sí, hay chicos que están muy bien. Desde lo más chiquito, justamente el fin de semana, el chico Facundo Solano, con 7 años que ya clasificó a torneo sub 10, que bueno, con 3 años de diferencia está jugando muy bien. Y bueno, después tenés en todas las categorías sub 12, sub 14, sub 16. Y justamente ahora están casi todos por jugar la final el fin de semana que viene en Rosario. Un torneo con ranking provincial. Y bueno, la verdad que estamos bien con la academia. Pero bueno, es un laburo día a día para que vayan perfeccionándose, que vayan conociendo y formándolos técnicamente. Más que nada que es a lo que a un futuro le va a hacer falta. Hay chicos de diferentes niveles y diferentes edades. Sí, las escuelas son de chiquititos, de 4 años, que es cuando nosotros tenemos la inscripción para que arranquen más chicos, por ahí son muy chiquitos. Y bueno, hasta adultos, hasta escuelas de adultos, de hombres, de mujeres, pasan por todas las categorías. Y bueno, la verdad que se armó, es muy familiar ahí el tenis, lo tratamos de hacer muy familiar, todos los más chiquititos apoyan los más grandes, los más grandes los más chicos, creo que todos se van mezclando un poquito y eso está bueno, que el club tiren todo para adelante, que haya buena onda, eso es lo fundamental. Para hacer un torneo, sabemos que ahí en las canchas tenés 5 canchas. 5 canchas. Y hay veces que han sido sedes de Atos, tanto ahí como por ahí con el Atlético San Jerónimo, pero para hacer un torneo, qué sé, un Future o algo un poquito más grande, haría falta una cancha más o dos más. Sí, para hacer un torneo más grande, una cancha más. Con una cancha más, porque en realidad con 5 canchas lo puede hacer, pero con medidas reglamentarias solo tenemos 2, que fueron las últimas 2 que se hicieron. Así que con una cancha más, que también está en un próximo objetivo a realizar, se puede hacer ya torneo más grande. Mi idea es por ahí hacer Future, por qué no más adelante hacer algún Challenge, que es un torneo ya mucho más importante y más grande. Pero bueno, como te dije, ahora estar un poquito más tranquilo y bueno, creo que las cosas laburando bien y con paciencia termina saliendo. Para aquellos que se quieran inscribir o entrar en la escuela de tenis, los horarios que ustedes están trabajando. Bueno, todo el día está, o está Damián casi todo el día. Yo estoy algunos días, lunes, miércoles y viernes, estoy casi siempre. Ahora, no te excusas. No, estoy siempre, así que, bueno, está la página de la Academia, que es Joan Tenis Center. Bueno, hoy no tengo los contactos de Damián, que es el que más organiza todo lo que es la clase y está más. Sí, por Facebook es Damián Leguizamón y nada más. Sí, Damián Leguizamón o a través del Facebook de la Fundación, de la Academia, así que bueno, pero bueno, si no deshacer... Si no, llegarse a Tierra de Sueños 12 y... Tierra de Sueños 12, que bueno, la verdad que... Ahí se acomodan los horarios. Sí, sí, es un lindo lugar, hay unas comidas de bárbaras, así que bueno, los que quieran jugar al tenis están más que bienvenidos. Bueno, Eduardo, te felicitamos por esta decisión, porque no es fácil. Los primeros días, ¿cómo lo has llevado? Los primeros días ya aumenté 6, 7 kilos. Está por demás de bien, entonces. Vengo juntándome de asado en sábado y bueno, que tomás un poquito y la verdad que me va a costar. Ahora dije, a partir de hoy empiezo. Más que nunca te ganas de ciguardo. 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 Más que nunca te ganas de ciguardo, si no. Y sí, yo creo que nos podemos ir rápido para arriba. De entrenar 6, 7 horas todos los días y estar a full y cuidarme con las comidas a no cuidarme con nada y no hacer nada, cuesta, pero de a poquito ya me voy a ir ordenando. Bien, disfrutar con los amigos, con la familia, bueno, con la novia y con los chicos de la escuela de tenis ahí en Tierra de Sueños 2. Te felicitamos porque no es fácil tomar una decisión. Son muy joven, 30, 31 años. 29. 29, ya te daba dos más. Pero bueno, más todavía. Y bueno, está bien en tomar una decisión cuando uno ve que quizás no llega a lo que quiere estar o que le cuesta mucho más tratar de llegar. Y entonces tomar una decisión, es decir, trabajo tenés tranquilamente con todo lo que tenés. Así que tenés que ir de a poco como para ir avanzando. Y bueno, ya lo vamos a molestar un poquito menos en la casa cada vez que por ahí... O que teníamos que esperar que llegaras o molestaba a mamá Marta. Pero no, no, siempre nos atendieron de las mil maravillas. Tanto tu mamá como tus hermanos. Así que nada, nada, agradecerte a vos que toda la vida fuiste igual. Fuiste el pibe de Roldán, Eduardo Jean, por más que jugara en Francia, en Roland Garros, en Wimbledon o en la Copa Davis, siempre nos atendiste de la mejor manera. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Y también agradecerle a ustedes que como... Creo que esto es un ir y vuelta y viceversa por estar siempre pendiente de mi resultado. Para nada, nunca fue una molestia. Sabés muy bien que no es molestia para nada venir y también es un placer por ahí estar acá. Que también tengan contacto conmigo los chicos, que más que nada son los que tienen un futuro por delante en cualquier deporte que desarrollen. Y si ven en el tenis, mucho mejor, que es el deporte que yo amo. Pero bueno, la verdad que agradecerte y mil gracias por todo siempre. Hablando de contacto con los chicos, el sábado estuviste en Radio Delsia, la verdad que una muy linda nota. Y el sábado por la tarde estuviste en Spurman, tuvieron un reconocimiento la gente del fútbol de Spurman hacia vos. Sí, la verdad que me llamaron el viernes para destacarme en el deporte. Me sorprendió porque fue un club que yo, por eso lo valoro un poquito más, un club que nunca lo había pisado. Solo una vez fui a ver a mi sobrinito a jugar al fútbol. Y un club que no me conozca ni hacerme un reconocimiento. ¿Qué haces en el fútbol? Que lo valoro muchísimo, es muy valorable. Y bueno, también le deseo a ellos que le vaya muy bien en el club. Que lo están desarrollando muy bien, porque tengo allegados que están laburando en el club y que sé que están laburando muy bien. Así que bueno, agradecerle a ellos como a Delsia por la nota el día sábado. Y bueno, a ustedes y bueno, cuando quiera estaremos de nuevo. No sabremos por qué, pero estábamos. No, no, pero siempre va a haber un por qué. Siempre hay. Hablaste de reconocimiento. Dentro de poco se viene un reconocimiento, va a entrar una petición en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Roldán. Que creo que se va a reunir esta semana o la semana que viene para declararte el ciudadano ilustre del deporte. Así que bueno, allí nos podemos encontrar, ahí tenemos un por qué. Bueno, ahí ya no vamos a cruzar de nuevo, entonces se llega a dar eso.